El día de hoy, sobre las 8 de la noche, se disputará un partido pendiente por la jornada número 2 entre Alianza Petolera y Deportivo Pasto en el estadio de Anel Villa Zapata sobre las 8 de la noche. Dos equipos que comparten el mismo contexto, necesitados de sumar puntos en materia de descenso. Mientras que Pasto se ubica a Cicimo Sexto con 1.2 puntos, los petoleros se mantienen decimoctavos con 1.06 puntos. Es importante que la Máquina Amarilla proponga un partido inteligente en manejo de posición de pelota, movilidad en ataque y que al momento de la fase defensiva, el equipo trabaje desde una presión en bloque medio en el segundo tercio del campo. Y lo más importante, buena toma de decisiones y eficacia en la 16.50. Deseamos las mejores de las energías para el equipo dirigido por Uber Boer, con el fin de que logren rescatar 3 puntos o el empate que sume tanto en el descenso como en la tabla de clasificación en puntos.